Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí ¿Y qué te he hecho? Dime por qué, por qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ven donde mi mami, ven, ven ¿Y qué te he hecho? Que yo te doy si tienes la razón Que yo te doy si tienes la razón A ti siempre te he dado la razón Tú sabes que yo te doy la razón a ti Aunque no la tengas Dime por qué, dímelo tú Que yo te he hecho Un jardinero de amor Siembra una flor y se va negra Dime por qué, que yo te he hecho Otro viene la cultiva y de ¿De cuál de los dos será? Dímelo tú Dime por qué, que yo te he hecho Ay, qué bonito es cuando empieza La radiante primavera Dime por qué, que yo te he hecho Verla contigo quisiera Pues sin ti no me interesa Aguera Que yo te he hecho Azucón Que yo te he hecho Que yo te he hecho Que yo te he hecho Dime, dime que te he hecho Goza buena Que yo te he hecho Hoy me tratas con depresión Que yo te he hecho Dime, dime que te he hecho Mulata Que yo te he hecho Te estoy queriendo mi china Que yo te he hecho Me sigue rompiendo el seso Tu traición Que yo te he hecho Dime y dime que te he hecho Una vez más Que yo te he hecho 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 Dime, dime, dime ahora Que yo te he hecho Oye, quema la chica por favor